Yo solo te pido, me escuches una vez en tu vida Hablar y decirte me voy sin que tu me lo pidas Cansado de ser el papel de hombres secretos Quisiera salir y volar y buscar mis sueños Porque tu, tu eres mas que solo un cuento Que alimenta mis deseos cuando no estas con el Yo sigo aquí sufriendo porque se que yo no soy aquel Yo no soy el que te hace el amor por las noches Y visto hasta el sabor de tu piel Yo me marchique y hoy te digo adiós y me voy Con esta herida en mi corazón Esto no te pido, me escuches una vez en tu vida Hablar y decirte me voy sin que tu me lo pidas Cansado de ser el papel de hombres secretos Quisiera salir y volar y buscar mis sueños Porque tu, tu eres mas que solo un cuento Que alimenta mis deseos cuando no estas con el Yo sigo aquí sufriendo porque se que yo no soy aquel Yo no soy el que te hace el amor por las noches Y visto hasta el sabor de tu piel Yo me marchique y hoy te digo adiós y me voy Con esta herida en mi corazón Yo no soy el que te hace el amor por las noches Y visto hasta el sabor de tu piel Yo no soy Yo no soy el que te hace el amor por las noches Yo no soy el que te hace el amor por las noches Yo no soy el que te hace el amor por las noches